Hola Astilleros, antes de comenzar regálame una suscripción y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias a todos por estar pendientes de los videos, quiero mandar saludos a Adrián Nieto que es hincha de Melec, a Eduardo que nos ve desde Manta, para Javier Zanetti que le gusta la información, a Jonathan Alciber que nos sigue desde Guayaquil y para Jordan Junior. Si quieres salir en el próximo video no dejes de darme un like y comentar. El cuadro millonario hará su mini pretemporada en Colombia, hoy jueves partieron a Bogotá a las 9 y media de la mañana, conformado por 41 personas, 26 jugadores, 15 miembros del cuerpo técnico y área deportiva del club. Los entrenamientos lo harán en un complejo de canchas conocido como Maracaná, tendrán dos partidos amistosos en las cuales lo anunciarán en las redes sociales del club, luego regresarán el día viernes 14 de junio a Guayaquil y al día siguiente disputarán el clásico del astillero por la copa Alberto Spencer, correspondiente al de Ida en el estadio George Capwell. Se dio a conocer que Barcelona rechazó su primera oferta por Leonardo Campana, una cifra millonaria que el equipo del Inter habría ofertado que es de 4,5 millones de euros. La institución italiana ha estado siguiendo al delantero desde el sudamericano Sub-20. La dirigencia amarilla no aceptó la oferta porque creen que lo pueden negociar por un valor más alto. El jugador Sebastián Pérez ya llegó a Guayaquil para unirse al equipo y se sumará a la corta pretemporada de Barcelona. Se va a incorporarse ya el día de mañana a los trabajos de pretemporada del cuadro Cana. El volante colombiano saluda, ya está en nuestra ciudad y mañana empezarán los trabajos con el cuadro de Barcelona. ¿Todo bien Sebastián? Hoy Leonardo Ramos dio una rueda de prensa y se refirió al caso Michael Arroyo y Sebastián Pérez, de que no depende de él, sino de Boca Juniors, en la cual es dueño de sus derechos deportivos. En el caso de Sebastián, por ejemplo, su base pertenece a Boca y si en algún momento decidiera a Boca pedirlo, obviamente trataríamos de convencer a la institución, porque el jugador está muy convencido con quedarse acá, de que puedan conservar su lugar en la institución. Profe, en este momento se cuenta con Michael Arroyo porque se habla de que tiene que presentarse, hay muchas cosas. Tenemos que conversar, hay que hablar bastante sobre el tema, hoy nos están entrenando con nosotros. ¿Usted cuenta con él? Tengo que hablar con él y ver cómo es la situación, conversar con el club, con Michael también, con Arroyo, y ver cuáles son las expectativas de ambos, así que eso se va a decir todo el día. En la cancha no es que Messi sea el mejor, necesitamos todos, es un grupo, es un grupo, el seleccionado ecuatoriano de la sub-20 Sergio Quintero ha sido pieza fundamental para la minitri. En el último partido ante Uruguay, demostró tener autoridad en la marca, muchos ya lo identifican con el mortero Segundo Castillo. Tienen un parecido. Meses atrás, dio una entrevista en donde se considera hincha a muerte de Melec. Tengo entendido que no vas a continuar en Imbabura, quizá a largo plazo o a mediano plazo. ¿Ha llegado quizá algún tipo de acercamiento de parte de Melec para contar contigo para esta temporada o no? No, creo que, claro, como dicen, no voy a jugar en Imbabura solamente, pero no, 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 no he tenido rostro con el Melec, nada por la esquina aún, no me han dicho nada, ni a mí ni a mi empresario, ni nada. Pero te gustaría ir a un club con Melec, según lo que pude ver en tu red social e Instagram, ¿tú eres hincha del Melec o estoy equivocado? No, estoy, soy hincha del Melec a muerte y me gustaría llegar algún día a jugar en el Melec. Leonardo Campana todavía no ha notado un gol en el Mundial Sub-20 de Polonia. El delantero dio declaraciones diciendo que no le interesa ser goleador y que en el sudamericano tampoco lo quiso ser. Día a día yo trabajo para el bien de mis compañeros. Si ganamos aquí, ganamos todos. Si pasamos al cuarto final, pasamos todos. No me interesa quedar goleador. En el sudamericano tampoco lo quise hacer. Finalmente se me dio la oportunidad de tener más acciones frente al alco, las pude concretar. Y bueno, aquí siempre queriendo lo mejor para el equipo, seguiré trabajando. Si no se me da la oportunidad de hacer un gol, estoy tranquilo. Sé que mis compañeros lo van a hacer. De jugar, las ganas de luchar que tiene la selección de Ecuador es algo que no se viene a notar de nuestra selección. Habíamos dicho que estaba con más confianza de lo que iba a hacer. Hoy creo que todos estamos con la confianza. Obviamente en el segundo penal íbamos un gol arriba, así que Juan Salo estaba con mucha confianza y lo cobró muy bien. Estamos preparados para el que venga. Vamos a estudiarlo como venimos haciendo con cada uno de los rivales que nos toca. Y siempre tratando de hacer las cosas bien. La selección de Malí dejó eliminado a Argentina en el Mundial Sub-20 por la vía del penal. Y así festejó en Camerinos. Todo fue una locura. La UEFA en sus redes sociales publicó los cuatro mensajes. Mejores goles de la Champions League, en la que el mejor gol del torneo se lo dan a Messi que disparó de tiro libre anotándole un golazo al Liverpool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Lucas Modric le hace una pregunta en qué equipo le gustaría jugar, en Boca o en River Play. Y esta fue su elección. Bueno, hace unos días Cavani dijo que a él le encantaría jugar en Boca y quitar un gol en la bombonera, trepado al alambrado. Si a vos te dieran a elegir, te iban a jugar un rato, seis meses, no sé, a Boca o a River, ¿a dónde irías? Yo elegiría Boca. Boca. Después te pido por WhatsApp si me mandas un par de videos buenos que tengas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Men anunció que Buffon ya no seguirá en el equipo. Después de una larga reflexión del PSG, decidieron en no renovar al histórico arquero italiano. Desde que llegó a Francia, ha ganado la Liga 1 y una Supercopa. El portero ya tiene 41 años y no sabe si irá a un club o se retirará del fútbol. Se filtran videos del fiestón de Liverpool tras la obtención del título en Champions. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!